Les guste que me acompañen en estos directos que vamos a hacer todos los días sábados en el canal y vamos a hablar sobre la vida de Facundo Cabral. Todos los sábados vamos a hablar un poco de algo diferente sobre él. Vamos a contar de la vida, de las parábolas que dejó, de sus libros, bueno, de todo un poco. Hoy comenzamos con esto que se llama Facundo Cabral cambió mi vida y es así, porque sinceramente a mí me cambió la vida. Bueno, vamos a ver quién ingresa. Bienvenidos a todo lo que ingresa, me pueden dejar el comentario de dónde me están viendo, desde qué parte del mundo, de Argentina, lo que sea. Me pueden comentar si les gusta Facundo Cabral, qué les dejó y demás. En principio vamos a arrancar hablando un poco sobre dónde nació, sobre su biografía. Yo soy fanático de él, pero acá tengo un pequeño machete obviamente porque hay cosas por ahí que me las olvido. Pero bueno, vamos a ver qué se engancha acá, día de lluvia, miren, se acaba de largar a llover. Estamos en Santa Rosa, acá en la Muchita Córdoba. Y como les dije, hoy arranca Facundo Cabral cambió mi vida. Vamos a ver y hablar un poco sobre él. En principio vamos a arrancar ya directamente, el que quiere después va a ver la repetición del video. No hay problema y lo invito todos los sábados a las 7 de la tarde a unirse a este directo de Facundo Cabral. Facundo Cabral cambió mi vida. Bueno, les voy a comentar un poquito ya, por si no lo conocés, quién es Facundo, quién fue Facundo. Para mí es porque, como decía él, no hay muerte, hay mudanza, porque para allá vamos todos. Así que, bueno, vamos a arrancar con la biografía. Facundo Cabral nace el 22 de mayo de 1937. Nace el 22 de mayo de 1937 en la ciudad de La Plata. Su padre, Sara Caminia de Cabral, nacida el 14 de septiembre de 1908. El de oficio era modista, la madre de Facundo Cabral, y Rodolfo Cabral era el padre. Bueno, era un recitador de grosas, de folclore. Era un verdadero escritor, la verdad que increíble. Ahora después les voy a comentar por qué Facundo Cabral me cambió la vía. Ustedes me pueden dejar en los comentarios si les pasó lo mismo, en qué lo ayudó y demás. Bueno, Oriundo de La Plata, como dijimos, nació el 22 de mayo de 1937. Sara, la madre, en una entrevista de mil, le voy a contar ahora un poquito, una anhelota de cosas. Dice, Sara cuenta de una entrevista en Tandil, en 1984, que un sábado fue a pasar la tarde con sus hijos a casa de sus padres que debían cerca. Al regresar a la casa estaba vacía. Rodolfo, Facundo, se había ido llevándose todo, su máquina de coser y hasta los juguetes de los chicos. Ese era el padre de Facundo Cabral. Eso fue cuando se separó de Sara. Ellos, la verdad, pasaron unos momentos muy, pero muy difíciles de su nacimiento, porque vivieron muchos años en la calle, pasando frío, hambre, un montón de cosas. Y ahí arranca toda la historia de Facundo Cabral, en donde aprende muchas cosas en la calle, pero él siempre lo remarcó que él es y fue gracias a la madre, a Sara, que le dio muchas enseñanzas desde chico. Bueno, el padre la dejó a la madre y a Facundo Cabral con deuda, sin alquiler, lo dejó prácticamente en la calle. Por eso Facundo Cabral de Grande, él lo odiaba mucho al padre, le tenía mucho, pero mucho odio. Sin embargo, él de Grande se encuentra con un vagabundo, en donde el vagabundo este le explica a Facundo Cabral que no era vagabundo, porque le dice, se encuentra en un tacho de basura, le dice, ¿qué hacés vagabundo? Le dice, el mismo vagabundo a Facundo Cabral. Le dice, ¿qué hacés viejo? Le dice, se re enojó Facundo, ¿viste? Y le dice, ¿cómo me va a decir eso? Si yo no soy vagabundo. Vos te miraste, le dice. Y le dice, ¿vos sabés quién? Dice, soy un príncipe, pero es un vagabundo. ¿Vos sabés quién es tu padre? Y sí, mi padre es el marido de mi mamá. Le dice, no, ese no es tu padre, ese es el marido de tu madre. Le dice, tu papá es el que está en el cielo. Bueno, y ahí comienza toda la vida. De él, impresionante. Pero eso lo vamos a hablar más adelante, en otros directos. Bueno, el que va ingresando me puede dejar de decir si le gusta Facundo Cabral y demás. Déjenme acá abajo de dónde me están viendo. Bueno, vamos a hablar un poquito más, a ver. Ahí, tiene una historia muy, pero muy grande el Facundo Cabral. Así que esto es para hacer horas y horas de directo, no alcanzaría. Le voy a contar un poco una anécdota de cuando Facundo Cabral era chico y se encuentra con Eva Perón y con Perón. Que en esa época Facundo Cabral, bueno, la madre ya le había dado la libertad para vivirla, que tenía siete años más o menos. Y estaban pasando unos momentos muy, pero muy malos de su vida. No tenía ni para comer, no tenía casa, no tenía nada. Entonces él se toma un tren en La Plata. Se la estoy recibiendo un poco de lo que me acuerdo, pero ahora la vamos a leer mejor para que lo entiendan. Y se va La Plata. Había una multitud terrible en un encuentro de Eva y Perón. Y él se mete entre medio de los autos y alcanza a llegar a Eva. Y Eva le dice a los guardias que estaban cucurriando el auto, le dice, entregame a ese niño, no sé qué me quiere decir. Y lo único que le dijo Facundo Cabral a Eva, le dice, ¿hay trabajo? Y Eva se sorprendió, viste, porque la mayoría, digamos, un chico tan chico que esté pidiendo trabajo. Y le dice, ¿cómo no va a haber trabajo? Nene le dice, sigue ahí. Y bueno, de ahí lo agarran, Eva Perón le dice, a uno lo guarda, entregame a ese chico. Y de ahí lo mandan a una escuela a vivir y todo. Pero ahora, se lo voy a comentar un poco mejor acá. Había un desfile y Facundo esperaba por donde tenían que pasar. Eso cuando fue a ver a Evita. Corría inquieto por esa calle cuando se detuvo en el coche en el que iba Eva y Perón. Escuchen bien, ¿eh? Esta es una historia fantástica. Cuando se detuvo el coche en el que iba Eva y Perón para trasladarse al auto de mercante. El gobernador Facundo logra pasar el cordón policial, como le estaba contando recién. Y cuando lo iba a frenar, Perón, notando lo que sucedía, le pregunta a Facundo. Ahí está lo que yo le estaba diciendo antes. ¿Qué querías decir algo? Le dice, sí, hay trabajo. Y responde Eva, por fin alguien que pide trabajo y no limona. Fíjense. Yo sinceramente soy antipolítico, un montón de cosas, pero esas cosas de la gente hay que rescatarlas. Miren lo que dijo. Increíble. ¿Me querías decir algo? Sí, hay trabajo, le pregunta a Facundo. Y responde Eva, por fin alguien que pide trabajo y no limona. Siempre hay trabajo, mi amor, le dijo Eva. Siempre hay trabajo. Increíble. Ahí le empezó a cambiar la vida ya a Facundo Cabral. Bueno, vamos a decir un poco más. Bueno, así fue que le asignaron desde el Ministerio de Bienestar Social un trabajo a Sara, a la madre, a la madre Facundo. Como portera en un colegio, en una escuela de Tandil. Le daban, escuchen esto, un aula para vivir y un sueldo. Hasta que se terminara de construir la pequeña vivienda dentro del predio de la escuela. Eso le dieron todo gratuitamente a ellos. Porque ellos no tenían nada, estaban totalmente en ruinas. Escuela Primaria Número 7 de Tandil. Era en 1946 la fecha. Y la familia inicia una etapa estable, claro. Al estar tan mal, le dan todo ese trabajo y todo eso y empiezan a, por lo menos, estar un poco mejor económicamente. Donde los hermanos asisten a la escuela, claro. No estaba solamente Facundo Cabral y la madre, sino eran seis hermanos más. Y Facundo se escapa para trabajar. Repartidor en la despensa, lustrabotas y canijitas. Fue de todo un poco, Facundo. Hizo de todo, de chiquito, muy chiquito. Ahora vamos a hablar un poco sobre el encuentro con Simón el Jesuita. Que ahí realmente le cambia la vida a Facundo Cabral. Les cuento esto y después les voy a contar yo por qué Facundo Cabral me cambió la vida. Y me pueden dejar comentarios, lo que quieran. Y sinceramente a mí me cambió muchísimo, muchísimo la vida. Y como a mucha gente, se lo puedo asegurar, en el mundo. Vamos a contar la historia de cuando Facundo se encuentra con Simón el Jesuita. Es lo que yo le contaba anteriormente. En su adolescencia, se despertó el deseo de pedirle explicaciones a ese hombre que los había abandonado y decidió buscarlo. Eso está hablando el padre. Cambió las tareas de radio con su madre y su hermano, Osvaldo y Néstor, para juntarse con otros adolescentes enojados como él. A beber alcohol. Facundo Cabral era alcohólico de chico. Dice que se tomaba aproximadamente tres botellas de whisky por día. Es más, robaba, robaba para beber y estuvo varias veces preso para beber alcohol. Un día lo enviaron a robar unas botellas, ahí está, lo que yo le decía. Un día le enviaron a robar unas botellas justo frente a la comisaría. Y ahí mismo terminó, claro. Se fue a robar las botellas de alcohol al frente de un almacén en la comisaría. Lo agarraron automáticamente. Lo obligaron a asistir a una institución para menores donde conoció a Simón. Simón era un jesuita que estaba dentro de la cárcel. Un jesuita que, para evitar que peleara con otros, lo destinó a la biblioteca. Ahí Facundo Cabral es cuando empieza a conocer los libros. Y él se hace, siempre lo dijo, se hace amante de los libros. Amante literal. Él no podía estar sin leer. Por eso después de grande también escribió muchos libros. Y eso le enseñó también a abrir un montón la cabeza con los problemas que traía. Bueno, lo destinó a la biblioteca. Allí en poco tiempo se interesó en los libros y en el conocimiento. Desde entonces se convirtió en un ébido lector. Lo que yo le decía recién. Para sus 15 años intentó dedicarse al fútbol, que le fue mal. Y al boxeo. Pero no tenía aptitudes. Digamos, no servía para eso. Consiguió un trabajo en el correo como repartidor de telegramas. Tareas que realizaba en su bicicleta. Su compañera inseparable en aquellos años. Andaba por todo lado en bicicleta, Facundo. Realizaba también trabajo en el campo. Medir terrenos para una empresa electrificadora, alambrador. Juntaba papas de Tompoco. Y también las cosechas. Empezó a recorrer la zona. Azul va al cárcel, Madariaga, Las Flores y Ayacucho. Ahí ya empezó él a caminar. Porque él fue un caminante del mundo. Bueno, hasta acá vamos con la historia del jesuita Simón. Que lo salvó de que lo mataran prácticamente dentro de la cárcel. Porque lo metió en la biblioteca. Y le salvó la vida. Y ahí conoció los libros. Y el encuentro con ella. Bueno, yo ahora le voy a comentar un poco de mi historia de por qué me cambió la vida. Y ya en otro directo vamos a seguir hablando más. Después vamos a analizar temas. Vamos a analizar libros. Esto va a ser todos los días sábados a las 19 horas. Acuérdense. Facundo Cabral me cambió la vida. Y vamos a hacer todos los sábados este directo. Del tiempo que sea. Contando todo sobre Facundo. Vamos a repetir un poco para los que vayan ingresando. Cuando nació. Para los que no conocen. Y vamos a hablar de todo sobre él. Y ahora le voy a contar un poco por qué Facundo Cabral me cambió la vida. Bueno. Yo hace... Yo tengo en este momento... Tengo 40 años. Yo nací el 2 de mayo de 1983. Fue... Hasta los 20 años fue una vida normal. Que tuve siempre, obviamente. Como todo adolescente. Salía... Bueno. De todo un poco. Gracias a Dios siempre estuve bien. Pero a los 20 años me empezaron a agarrar algunos episodios de ataques de pánico. No sé por qué me agarró. Sinceramente. Porque yo gracias a Dios tengo una familia buena. Tengo hermanos. Tengo amigos. Buena salud. Todo en orden. Pero un día a los 20 años me agarró un episodio de ansiedad. Que la ansiedad ya la traigo desde hace muchísimos años. Desde chico. Desde nacimiento. Bueno. Y me agarró ataque de pánico. Bueno. En esa época yo trabajaba con resina. Que hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Y... Tenía el taller en casa. Y yo iba a trabajar. Subía al taller a trabajar. Y me ponía los vehiculares como para distraerme. Ya andaba con ataques de pánico. Tenía episodios... Fuertes. Algunos más... Tranquilos. A veces me agarraba peor. Bueno. Un día trabajando. Me pongo los vehiculares. Me pongo a ver un video de YouTube. Paso así. Y me sale un video de Facundo Cabral. Que se llama... El famoso audiolibro de Facundo Cabral. Levántate y anda. Levántate y anda. Y después está el otro audiolibro también. Que lo pueden buscar en YouTube. Que es fantástico. Que se llama... Estás deprimido. Estás distraído. Bueno. Me pongo a escucharlo. Y bueno. Automáticamente. Cuando lo empiezo a escuchar. Así literal. Me cambió la vida. Como se lo estoy diciendo. Fue algo que... Me abrió la cabeza. Me abrió la cabeza automáticamente. Porque... Como lo dice el audiolibro. No estás deprimido. Estás distraído. Distraído de la vida que te rodea. Tienes corazón. Cerebro. Alma y espíritu. Entonces. ¿Cómo puedes sentirte pobre y desdichado? Cuando yo escuché esa frase. Dije no. Estoy perdiendo tiempo. Estoy perdiendo tiempo en mi vida. Sinceramente. Porque... Si te lo pones a analizar. Estamos distraídos. Estamos distraídos de todo lo que nos rodea. Porque... El de arriba... Nuestro señor Jesús nos dio la vida para que la vivamos. No para que estemos deprimidos. Nos levantamos todos los días. Vemos el sol. Tenemos piernas. Tenemos vista. Tenemos oído. Hay gente que no tiene esa posibilidad. Entonces. Si uno se pone a analizar. Sinceramente. ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Cuál es el miedo? ¿A qué le tenemos miedo? Hay una frase... De una boxeadora. Que no me acuerdo el nombre bien ahora. La locomotora Olivera. Que dice... ¿A qué le tenés miedo? Si no vamos a morir. Y es verdad. ¿A qué le podemos tener miedo? Si todos no vamos a morir. Digamos. Mientras estemos vivos tenemos que disfrutar la vida. Bueno. Eso fue un poco mi historia de Facundo Corral. Bueno. Y de ahí en más... Bueno. Empecé a escuchar. La historia de él. Y... Hasta el día de hoy me sigue cambiando la vida. Soy fanático. Amo a Facundo Corral. Y le recomiendo a toda aquella persona. Que tenga... Depresión. Ansiedad. Algún problema. Hasta económico te lo puedo llegar a decir. Porque él... Ya a medida que vayamos haciendo lo directo. Te va a seguir contando historias. Y te va a seguir abriendo la cabeza. Cualquier problema que puedas tener. Escuchá Facundo Corral. Escuchá los... Audiolibros de Facundo Corral. Si no tenés internet. O lo que sea. Tratá de conseguir un libro. Lo que sea. Pero... Él... Realmente... Te va a abrir la cabeza. Y te va a sacar de un montón de problemas. Que vos... Por ahí... No tenías idea. Por ahí... Todos lo sabemos. Pero... Lo tenemos dormido adentro. Y... Por ahí... Los problemas te encierran de tal manera que no sabemos cómo escapar. Bueno... Él te va a ayudar... A que... Salgas de eso. Salgas. Pero lo tenés que hacer... Con fe. Porque obviamente... Todas las cosas... Y tenés que proponerte de que... De que querés salir de esa situación. Porque si no... Te ponen... Por ahí negativo. O decís... No, este no me hace nada. No me gusta lo que sea. Vas a seguir igual. Pero bueno... 19 minutos de directo. Somos 4 solamente. Pero vamos a hacer cada vez más. Te lo puedo asegurar. Le agradezco a todos por haber participado en el primer directo de Facundo Cabral. Cambió mi vida. Hoy se ve un poquito mal el video porque... Está nublado. Está lloviendo. Me refleja mucho la luz. Ya es medio tarde. Pero... A medida que vayamos organizando todo... Por ahí vamos... Lo vamos a hacer adentro. Si está oscuro. Si estás en otro país. Lo que sea. Y... Lo vamos a ir mejorando todo esto. Pero te pido... Que si te gustó... No entiendo mucho inglés. Casi nada, te diría. Después te lo contesto abajo en los comentarios. Gracias por estar en el directo. Bueno... Si no estás suscrito al canal. Te invito a suscribirte. Dejar un comentario. Activar la campanita para que te notifique... Todos los días sábados. Cuando arranquemos con el directo... De Facundo Cabral Cambió mi vida. Te agradezco por haber llegado hasta acá. 20 minutos de tu vida. Es mucho. Yo lo valoro mucho. Así que... Te agradezco profundamente. Acompáñame en esta aventura. Y en esto que estoy haciendo. Porque como a mí me ayudó. Yo también quiero que a vos te ayude. Así que... Te invito a participar... Todos los días sábados. Las 19 horas de... Facundo Cabral Cambió mi vida. Los directos que vamos a hacer... En el canal... La Granja de Onda Vida. Bueno chicos... Les agradezco por todo. Les mando un abrazo grande. Desde Santa Rosa Calamuchita, Córdoba. Argentina. Que sigan bien. Y que Dios lo bendiga grandemente. Chau gente. Nos vemos en el próximo directo. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.